Tres nicaragüenses fallecieron durante el fin de semana en Costa Rica. Se trata de dos hombres y una mujer que fallecieron en diferentes circunstancias dentro del vecino país. El primero de los casos ocurrió en la calle Fallas de Desamparados durante la noche del sábado, luego que Ami Mayradi Hernández Arancibia, de 21 años, fuera asaltada. La joven intentó oponer resistencia, por lo que el sujeto de identidad desconocida le propinó un balazo en el pecho, causándole la muerte inmediata. Según información preliminar, el delincuente se dio a la fuga y aún no es capturado por las autoridades costarricenses. Esa misma noche, los nicaragüenses Melanio David Hernández Pérez, de 27 años de edad, y Óscar Pérez Obando, de 23 años, resultaron asesinados en un aparente pleito callejero. El joven de 27 años falleció luego que recibiera un balazo en el pecho, mientras que el nica de 23 años falleció camino al hospital de la localidad luego de recibir dos tiros en el tórax. Aparentemente esto ocurrió a las 11 de la noche en la Amistad Pérez Celedón y los agresores huyeron del lugar, por lo cual las autoridades se encuentran investigando el caso. Para Noticias 12, Luisa Centeno.